Cierro los ojos y me pongo a llorar, me pregunto si tu volverás Y en mis días y noches solo pienso en ti, pienso en ti, amor Cierro los ojos y me pongo a llorar, me pregunto si tu volverás Y en mis días y noches solo pienso en ti, pienso en ti, amor Como un cariño se puede acabar, empieza mi corazón Yo estaba seguro que lo nuestro era amor, y reinaba en tu corazón ¿Dónde estás? Dime que me quieres solo a mí Ven por favor, que me muero por tenerte junto, junto a mí ¿Dónde estás? Dime que me quieres solo a mí Ven por favor, que me muero por tenerte junto, junto a mí Como un cariño se puede acabar, confías en mi corazón Tú estabas seguro que lo nuestro era amor, y reinaba en tu corazón ¿Dónde estás? Dime que me quieres solo a mí Ven por favor, que me muero por tenerte junto, junto a mí ¿Dónde estás? Dime que me quieres solo a mí Ven por favor, que me muero por tenerte junto, junto a mí ¿Dónde estás? Dime que me quieres solo a mí Ven por favor, que me muero por tenerte junto, junto a mí ¿Dónde estás? Dime que me quieres solo a mí Ven por favor, que me muero por tenerte junto, junto a mí Ven por favor, que me muero por tenerte junto, junto a mí Ven por favor, que me muero por tenerte junto, junto a mí